Eh, señor Junqueras. Vamos a ver, ¿alguno de los acusados quiere ya ejercer su derecho de sentarse junto a su abogado o, por el contrario, permanecen ahí? Entendemos que permanecen ahí, correcto. Señor Junqueras, vamos a ver, las circunstancias o su identidad es sobradamente conocida, no le voy a preguntar cómo se llama, no le voy a preguntar cómo se llama. Ya sabe que usted está amparado en el derecho constitucional a guardar silencio, a no contestar a ninguna de las preguntas que se le formulan por las acusaciones, por la abogacía del Estado, por la acusación popular, por sus defensas. Simplemente siéntese y responda, por favor, si así lo desea, a las preguntas que formula el Ministerio Fiscal. También sé que es innecesaria la indicación, pero estamos ante actos procesales ya unitarios en los que no vamos a admitir la división entre un interrogatorio que se formula por dos representantes del Ministerio Fiscal. Solo uno podrá interrogar. Del mismo modo, solo una defensa podrá interrogar. Señoría, puesto que, para poder dar el mejor funcionamiento al interrogatorio, puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello, creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Y, por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político, eso es lo que yo entiendo, y entendiendo también que soy un representante electo y que me debo a mis votantes, no contestaré a las preguntas de las acusaciones. Está usted en su derecho y no hay ningún problema. Y si la sala me lo permite también, querría hacer una breve reflexión sobre el contenido lingüístico, que es que la traducción consecutiva no es muy práctica, no facilita que podamos hablar cada uno en nuestra lengua materna. En cualquier caso, para mí es un placer hablar en castellano, porque me da la oportunidad, además, de dirigirme al conjunto de la ciudadanía española después de un año y medio de silencio forzado. Por lo tanto, ningún problema en este sentido. Sí que querría traer a colación una intervención de una de las acusaciones del día de ayer en que reflexionaba sobre la importancia de la lengua materna y de los matices. Por lo tanto, me hago mía esa intervención. Estoy convencido de que todos ustedes me querrán entender mejor incluso de lo que yo sea capaz de explicarme. Por lo tanto, espero que en este sentido no haya ninguna dificultad. Y también, si la hubiese, acogiéndome a otro de los argumentos que ayer apuntaron las acusaciones, que iba en el sentido de que cualquier declaración, cualquier posición debe ser interpretada en su sentido general, y ya citaban argumentos de autoridad al respecto, debe ser interpretada en el sentido general, decía, y no en el sentido literal de una palabra concreta, estoy convencido de que, si así es, no habrá ninguna duda sobre nuestra inocencia. Entonces, vamos a empezar el interrogatorio con las preguntas que le formula su defensa. Muy bien. Estupendo. Buen día. Buenos días. Buenos días, señor Junqueras. Por favor, explique al tribunal qué cargo ostenta usted en la actualidad. Actualmente soy diputado en el Parlamento de Cataluña y candidato a las elecciones europeas. Anteriormente ya fui diputado en el Parlamento Europeo, en concreto en las elecciones del año 2009. También fui alcalde de mi pueblo, de mi municipio, que es San Vicenzo Alsor, que es algo de lo que siempre te sientes orgulloso, de ser alcalde de tu ciudad. Y en 2016, en enero de 2016, fui nombrado vicepresidente del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña y conseller de Economía y Senda de la Generalitat de Cataluña, cargo por el que fui cesado o del que fui cesado por la aplicación del 155 y en estos momentos me considero un preso político. ¿Qué titulación o profesión tiene usted? Soy licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor con una tesis doctoral sobre pensamiento económico por la Universidad Autónoma. ¿Y cuáles son las actividades profesionales o políticas a las que ha dedicado su vida? Básicamente, me he dedicado a aprender y a intentar enseñar. Lo he hecho en el ámbito universitario, como profesor universitario, con diversas instancias de investigación o libros sobre Cuba, Japón o en el Vaticano, por ejemplo. Y además he colaborado en diversos medios de comunicación. Siempre, y finalmente en la política, la que llegué relativamente tarde en mi vida, aquella edad que Dante decía que era la mitad de la edad de la vida, en el mezzo del camín de nuestra vita, en todas ellas siempre he intentado aprender, enseñar y construir proyectos compartidos, lo más inclusivos, lo más abiertos posibles. ¿Y cuándo inicia su relación con el Partido Político Esquerra Republicana de Cataluña? Como decía, relativamente tarde, más o menos a los 40 años, cuando fui propuesto como candidato independiente a las listas en el Parlamento Europeo, fui elegido diputado en el Parlamento Europeo en 2009. Posteriormente, en el 2011, fui elegido alcalde, como decía, de San Vicente de los Lors. También en el 2011, presidente de Esquerra Republicana. Llevaba solo tres o cuatro meses de militancia en el partido, cuando fui elegido presidente del partido. Y después, diputado en el Parlamento de Cataluña en las elecciones del 2012, del 2015 y, finalmente, también en las elecciones del 2017, en las que no pude participar porque estaba encarcelado. ¿Y cuáles son los objetivos políticos de esa formación política? Esquerra Republicana es un partido con 88 años de historia, un partido que siempre ha luchado por las libertades individuales y colectivas, un partido que defiende la justicia social y la igualdad de oportunidades, un partido que defiende la independencia de Cataluña, que defiende una república para Cataluña, porque estamos convencidos que es el mejor modo de construir una sociedad justa, igualitaria, que dé oportunidades a todo el mundo, libre, democrática, y un partido que, si me permiten la reflexión, porque ayer también una de las acusaciones hizo una reflexión sobre la piedra rechazada que luego se convirtió en la clave, otra reflexión de este tipo, si por sus obras nos conocerán o por nuestras obras nos conocerán un partido político con 88 años de historia y ningún caso de corrupción. Usted ha hablado de su acción política y de sus objetivos, pero en cuanto a sus valores, que entiendo que son los que orientan toda la acción de esa formación, ¿cuáles son los valores que defienden ustedes? Si se nos interpreta por el sentido general de nuestros artículos, libros, declaraciones, discursos, etc. No habrá ninguna duda, imposible que haya alguna duda, sobre nuestro compromiso y mi compromiso personal, porque lo he escrito en infinidad de ocasiones, sobre el concepto clásico de la dignitas homini, sobre el concepto que el mundo cristiano denomina del humanismo cristiano, sobre el concepto que en las democracias liberales se denomina de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos civiles, de los derechos políticos, de los derechos humanos y que en el republicanismo, en su sentido histórico y hasta la actualidad, se resumiría en la tríada conocida de libertad, igualdad y fraternidad. Estos son mis principios. Insisto, si se leen nuestros artículos, aunque se elijan al azar, es igual. Aunque se elijan a propósito, para no encontrarlo, es imposible que no se encuentren estos principios. Respecto al partido, además, hay un código ético y un responsable de cumplimiento normativo y espero que todo ello, el esfuerzo individual de cada uno de nosotros y nuestro esfuerzo colectivo como partido político, sea lo que explique, como decía hace un momento, que seamos un partido con casi 90 años de historia y ningún caso de corrupción. Bueno, usted ha hablado de la independencia de Cataluña como objetivo. En cuanto al derecho a la autodeterminación, ¿de qué forma lo aborda usted en su actividad personal y en la política? ¿Cómo lo tratan? Bueno, nosotros estamos convencidos que se puede definir como derecho a autodeterminación y, si a alguien le molesta el concepto, se puede definir como principio democrático, como derecho a decidir, pero, en cualquier caso, indica siempre lo mismo, que es la posibilidad de que una comunidad política pueda decidir sobre su futuro. Este derecho de autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones. Sé que ayer alguna de las acusaciones, intentando limitar su interpretación y su interpretación que se deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, intentaba alegar textos previos a este pacto, a dicho pacto, pero, en cualquier caso, efectivamente, no citaba textos por tres años, a dicho pacto. El derecho a autodeterminación ha sido aplicado en innumerables ocasiones, bajo el apadrinamiento del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en buena parte de Europa. Ha sido aplicado en democracias occidentales, en democracias de tipo liberal, tan consolidadas como, por ejemplo, Suecia, respecto a Noruega, en Dinamarca, respecto a Islandia, en el Reino Unido, respecto a Irlanda y respecto a Escocia. En Canadá, respecto a Quebec, incluso en aquel caso, con la particularidad de que este reconocimiento se realizó después de un referéndum que las autoridades federales no consideraban legal, pero que aceptaron que había un referéndum, aceptaron que había que dar respuesta a los ciudadanos, incluso que había que dar respuesta a los ciudadanos en una situación en que el referéndum se había perdido y, por lo tanto, la propuesta era una propuesta minoritaria en aquella sociedad. Y la respuesta del Tribunal Supremo de Canadá fue la de que se debe reconocer este derecho, que se debe regularizar este derecho, que se debe dar una salida política, y esta es una de las claves de la cuestión. Hay que dar salida política a las reivindicaciones de los ciudadanos, siempre que estas reivindicaciones, evidentemente, sean respetuosas con el conjunto de los derechos humanos. Eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Canadá, trasladar la responsabilidad al mundo de la política, y de aquí se derivó una ley de claridad. Y, por lo tanto, nosotros, ¿cómo interpretamos el derecho a autodeterminación? Pues como la aplicación del principio democrático, que es recogido en tratados internacionales y que dice que cuando hay una reivindicación ciudadana reiterada en el tiempo, pacífica, significativa en aquella comunidad, se le debe dar una salida política, que es lo que nosotros hemos intentado, intentamos e intentaremos siempre. Siempre, siempre lo hemos intentado, lo seguimos intentando, incluso sentados aquí, ante este tribunal y ante las acusaciones que se nos hacen, y lo seguiremos intentando, sea cual sea el resultado de este proceso. Más allá de que lo diga usted aquí, ¿era explícito, lo han dicho públicamente en alguna ocasión, que ustedes persiguen esos objetivos? ¿Lo hemos dicho? Siempre, siempre. Son objetivos absolutamente explícitos, repetidos en el tiempo. Insisto, somos un partido con 88 años de historia, casi 88 años de historia, casi 90 años de historia, y explícitamente están nuestros programas electorales, como mínimo, desde 1989. Son programas electorales conocidos por todo el mundo. Hemos participado en todos los procesos electorales con dicho programa y con dicho objetivo. Nunca se ha obstaculizado esta presentación porque no puede obstaculizarse, porque forma parte de un derecho fundamental al pluralismo político, porque este derecho debe ser reconocido, como ha sido reconocido por todo, y cualquier democracia que se pretenda no militante es evidente que debe respetarlo. Y, por lo tanto, es conocido por todo el mundo, sin excepción, que somos autodeterministas y que estamos afuera de la independencia de nuestro país, evidentemente. Y que esto es compatible con muchísimas otras cosas. Claro que sí, somos muchas otras cosas, además de independentistas. De hecho, somos independentistas, en realidad, porque somos muchas otras cosas que nos llevan a ser independentistas. Porque somos demócratas, porque somos republicanos, porque estamos a favor de la justicia social, porque estamos a favor de la igualdad de oportunidades. Y es este convencimiento de que el mejor modo de encarnar todos estos valores es a través de una república catalana, lo cual nos lleva a ser independentistas. De hecho, hemos explicado en innumerables ocasiones, en casi infinitas ocasiones, que antes que independentistas somos republicanos, que antes que republicanos somos demócratas. Y, si ustedes me lo permiten, y se entiende bien la expresión, que espero que sí, antes que demócratas somos buenas personas. Y, por lo tanto, estamos convencidos que nuestra obligación es atender lo mejor posible a las necesidades de cada ciudadano, de poner la fuerza de la colectividad al servicio de las necesidades de cada ciudadano, y eso es lo que nos lleva a ser independentistas. Y, si me lo permiten, también, y creo que es una reflexión que puede resultar interesante, y atendiendo a la diferencia gramatical que existe entre el verbo ser y el verbo estar, estamos independentistas. Porque el verbo estar indica una temporalidad. Es evidente que nosotros estamos independentistas hasta que seamos independientes, sí, ciertamente. Hay otras cosas que no las estamos, que las somos. Yo soy padre, profesor de universidad, lo soy. Soy republicano, sí, soy demócrata, y no dejaré de serlo porque haya una república. Por lo tanto, indica un elemento de continuidad en el tiempo. En este sentido, somos independentistas respecto a Cataluña, y federalistas respecto a Europa, sí. Y yo he formado parte, y algunos de mis compañeros han formado parte, del Grupo Verde del Parlamento Europeo, que sin duda es el grupo más europeísta de todos los grupos del Parlamento Europeo, que es el grupo más federalista del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque defendemos una Europa más unida, con instituciones comunes más fuertes, una Europa federal, y esto es perfectamente compatible con cada una de nuestras palabras y con cada uno de nuestros hechos. De las palabras, entonces, a los hechos. Sí. Explíquenos con qué hechos, con qué actividad ustedes plantean esa política. Pues intentando explicarnos lo mejor posible, incluso hoy desde esta mesa y desde esta sala y desde este proceso, explicarnos, explicarnos a la sociedad, intentar explicarnos siempre más y mejor, intentando convencer, intentando construir mayorías democráticas, intentando generar consensos en la sociedad, intentando no solo generar consensos alrededor de nuestras ideas, sino en la mayoría de lo posible, en reducir la oposición, es decir, las razones por las cuales alguien pueda no compartir nuestras ideas. Nosotros queremos convencer, no solo en positivo, sino que además nos gustaría que nadie nos tuviese como enemigo, como tantas veces se nos trata y se nos denomina enemigos de cualquier cosa. Nosotros no somos enemigos de nadie, ni de nada. Y, por tanto, ¿cómo lo hacemos? Pues intentándonos explicar en todas partes, en todas las ocasiones y ante todo el mundo. Te voy a preguntar ahora por un hecho que no es tan notorio como este, porque incluso en el procedimiento se les reconoce esa actividad y ese discurso. Pero le tengo que preguntar sobre otra cosa que nunca ha explicitado, pero para si la piensa. ¿Han aceptado, discutido o asumido en alguna ocasión utilizar la violencia o la intimidación como medio de conseguir ese objetivo político? Nunca, 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 nunca. Insisto, si se nos lee, si se nos escucha, si se observa cada una de nuestras acciones, nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que nosotros siempre, siempre, hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque cualquier objetivo político noble, cualquier objetivo en la vida noble, puede resultar inmoral si los mecanismos que se utilizan para conseguirlos son indecentes. Y esto es válido para la República Catalana, es válido para la monarquía española, es válido para Europa o es válido para cualquier otra cosa. Y muy a menudo o a veces en la vida, circunstancialmente, debes elegir entre un objetivo político concreto y el cumplimiento de esta moral, de esta ética, de estos principios. Nosotros siempre hemos elegido estos principios. Primero, siempre. Y si hubiese cualquier tentación por parte de quien fuese de no actuar de este modo exclusivamente pacífico, pacifista, cívico, nosotros, y yo en particular, nos desvincularíamos de ese proceso. No solo nos desvincularíamos, sino que nos encontrarían enfrente. Porque estamos convencidos que mucho más importante que un objetivo político concreto son este conjunto de valores a los cuales me vienen refiriendo durante mis respuestas, que son la convivencia, el bienestar, el crecimiento económico, el progreso cultural, cívico, social de la ciudadanía. Y, por lo tanto, preservaremos estos valores mucho antes que realizar un objetivo político concreto. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, estoy convencido, estoy convencidísimo, y creo que los hechos así lo demuestran, que en nuestro caso y en nuestra circunstancia y en nuestro tiempo presente, el mejor modo de preservar este conjunto de valores es hacerlo democráticamente a través de una república. Sí, claro. Lo que acaba de decir, de todas formas, se enfrenta a una tesis de acusación que usted conoce, que es la contraria, que dice que ustedes dependen... Bueno, porque las acusaciones, desde mi punto de vista, retuercen absolutamente la argumentación. Que quede claro, desde mi punto de vista, es evidente que siempre hablo desde mi punto de vista, pero que, para expresarlo de modo humilde y respetuoso, desde mi punto de vista, nada de lo que hemos hecho es delito. Nada, absolutamente nada. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ni uno. Por lo tanto, es evidente que las acusaciones dirán lo que crean más oportuno y a mí me toca respetarlo. Pero estoy absolutamente en desacuerdo con la argumentación, porque creo que es absolutamente evidente que es una argumentación forzada. Es que se llegaría, si me permiten expresarlo llanamente, y si no, ya me interrumpirán, es como si alguien me dijese «Mire, usted no ha hecho ningún delito, pero precisamente porque no ha hecho ninguno, le considero delincuente». No tiene sentido. Si nada de lo que hemos hecho es un delito, y estoy convencido que sea así, es evidente que la argumentación de las acusaciones no se sustenta. Entonces, en ese eje estratégico en el que usted dice que propone un proyecto, ha hablado, y creo que lo ha dicho también aquí, de hablar o de diálogo, ¿esa era la fórmula de obtenerlo, la negociación? Sí, sí, sí. Siempre la voluntad ha sido, y sigue siendo, y seguirá siendo, la del diálogo, la del diálogo… ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho promovido ese diálogo? Bueno, lo hemos intentado a través, por ejemplo, de una propuesta estatutaria en el 2006. No sé si ustedes me lo permiten, puedo explicar un poco esta trayectoria y luego referirme a otros casos concretos. Pero en el 2006, el Parlamento de Cataluña hizo una propuesta estatutaria y algunos de nosotros, que ya éramos independentistas, y yo ya lo era, considerábamos que la propuesta estatutaria era insuficiente. Pero el Parlamento, en un 90%, se puso de acuerdo en una propuesta estatutaria. Esta propuesta estatutaria fue validada, no solo por el Parlamento de Cataluña, con un 90% de los diputados a favor, sino que fue validada en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y posteriormente en referéndum por parte de los ciudadanos, con un 74% de apoyo. Y para que no haya ninguna mala interpretación, que hubiese un 74% de apoyo no significa que hubiese un 26% en contra porque consideraban que era excesivo, porque yo voté no. Y porque el partido, que en este momento ha prosiguido, pidió el no, por considerarlo insuficiente. Por lo tanto, que quede claro que el 26% que no vota a favor no es que votase en contra porque lo considerase excesivo. No. ¿Y qué pasó con aquella propuesta estatutaria? Que en aquella propuesta estatutaria hubo un partido político concreto, en este caso el Partido Popular, que inició una campaña explícitamente en contra de aquel proyecto estatutario, en el cual sus dirigentes decían que recogían firmas no contra el estatuto, sino públicamente decían que eran firmas contra Cataluña, no contra el estatuto, sino contra Cataluña. Ese estatuto fue llevado al Tribunal Constitucional, un tribunal constitucional que en aquel momento adolecía ya de déficits de transparencia. Había algunos de sus magistrados que tenían el mandato caducado, otros de sus magistrados que tenían una vinculación política incontestable y dio resultado a una sentencia que, utilizando un adjetivo que en los escritos de acusación aparece, creo que en los escritos de acusación muy injustificadamente y en este caso bastante más justificadamente, una sentencia que devastó aquel estatuto de autonomía. Y una manera de entenderlo, y que creo que todos estaremos de acuerdo, todos sin excepción en que estaremos de acuerdo, es que se consideró inconstitucional preceptos que continúan vigentes en otros estatutos de autonomía. Entonces, la pregunta es cómo puede ser que aquello que se considera inconstitucional en el caso del estatuto de autonomía de Cataluña sea constituyente, nadie lo considera inconstitucional en otros casos. Muy bien. Por lo tanto, hay un esfuerzo de dialogar y de encontrar una salida política. Luego, este esfuerzo se concreta por otros muchos ámbitos y otros muchos mecanismos, porque ante la evidencia de que la propuesta estatutaria había sido invalidada, había sido... la sociedad catalana quedaba huérfana de una norma que hubiese podido votar, nunca fue votada. hubo otras propuestas, por ejemplo, hacer una consulta sobre la independencia y se pidió en 2012 y se pidió Esquerra Republicana en el Congreso. En 2013, la que entonces era senadora Esther Capella propuso un debate en el Senado sobre esta cuestión, ni siquiera recibió respuesta. En el 2013 hubo otras propuestas también en ámbito parlamentario. en el 2014 propuestas que luego se han repetido en el 2016, 2017 y por si alguien no las hubiese oído o no las hubiese entendido, aprovecho hoy que seguro que hay medios de comunicación que siguen este juicio para reiterarla. Nuestra propuesta de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente. Tengo que dar la oportunidad de replicar en todo caso a una acusación explícita a pesar de los ejemplos que nos ha dado que es de que ese diálogo es mera retórica. ¿Algo tendrá que decir usted? Sí, que resulta de una ironía casi cruel que aquellos que se niegan a dialogar sistemáticamente acusen a aquellos que quieren dialogar de practicar la retórica. Bueno, algo habrá que practicar, ¿no? Pues el diálogo habrá que explicitarlo de algún modo, habrá que proponerlo y nosotros lo que hacemos es proponerlo y proponerlo honestamente. ¿Y cuál es la circunstancia? Que nosotros intentamos sentarnos en una mesa de diálogo en la cual la silla que hay enfrente siempre está vacía. Siempre está vacía. Siempre. Y traslada su responsabilidad política a los tribunales. Y la pregunta es ¿la silla de Suecia ante las peticiones de Noruega estuvo vacía? Y la respuesta es no. Y la silla de Dinamarca ante las propuestas de Islandia estuvo vacía y la respuesta es no. Y la silla del Reino Unido ante las propuestas de Irlanda o de Escocia estuvo vacía y la respuesta vuelve a ser no. Y la silla de Canadá respecto al Quebec estuvo vacía y no, tampoco, no. Entonces, ¿cuál es la circunstancia aquí? Que aquí, ante una propuesta que es mayoritaria, reiterada en el tiempo, democrática, pacífica, el resultado es que siempre se niega al diálogo, siempre está vacía la silla de enfrente. Y, si me lo permiten, porque me parecía interesante ayer algunas reflexiones que se hacían sobre el caso del Véneto y de Baviera. Yo, que soy de educación italiana, conozco un poco el caso. El caso del Véneto y de Baviera son incomparables por una razón muy evidente, porque es que no estaban respondiendo al principio democrático interpretado en el sentido de una propuesta mayoritaria, significativa en la sociedad, reiterada en el tiempo. No estaban en ese caso. Por lo tanto, es incomparable con el principio democrático que nosotros estamos citando. En cambio, en todos los otros casos que decía de Noruega respecto a Suecia, de Islandia respecto a Dinamarca, de Irlanda y de Escocia respecto al Reino Unido, la silla nunca estuvo vacía. Y sí que hubo una respuesta. Y en el caso del Canadá, hubo una respuesta por parte del Tribunal Supremo ejerciendo funciones en aquel caso del Tribunal Constitucional. Un elemento importante de la acusación también tiene que ver con algo de lo que usted ha hablado, que es mayoría y la gente y los votantes. Y le pregunto, ¿cuál ha sido el carácter de las movilizaciones populares en favor de ese proyecto político independentista en Cataluña? Pues no es que lo diga yo, es que lo dicen los medios de comunicación de todo el mundo y la opinión pública de todo el mundo. El carácter de estas movilizaciones ha sido siempre un carácter pacífico, cívico, responsable, ejemplar, educado. Siempre. Lo dicen todos los medios de comunicación del mundo. Todos, todos consideran que las movilizaciones que ha habido en Cataluña, en los últimos años, desde el 2010, no desde el 2012, como indica el escrito de acusación, no, desde el 2010, como respuesta a la sentencia respecto al Instituto de Autonomía de Cataluña, han sido siempre ejemplares, siempre. manifestaciones de millones de dos millones de personas de dos millones de personas en muchos casos y siempre sin el más mínimo incidente. Manifestaciones o movilizaciones que han atravesado el país de punta a punta con la gente dándose las manos, con todo tipo de movilizaciones, cada una más original que la anterior, siempre, siempre respetuosas, pacíficas, cívicas. Por lo tanto, no hay ninguna duda sobre que la reivindicación que la sociedad trasladaba a sus representantes políticos mayoritarios siempre en el Parlamento de Cataluña durante todo este periodo era una pretensión muy relevante de una parte muy significativa de la sociedad catalana, tan significativa que permitía que fuese mayoritaria en el Parlamento durante todos estos años y lo sigue siendo, incluso en la circunstancia de unas elecciones impuestas como las del 21 de diciembre de 2017 en la que reitero que yo no pude participar porque estaba encarcelado y a pesar de estas condiciones la mayoría independentista se ha mantenido en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel. Habrá quien la quiere poner en la cárcel, a lo mejor incluso habrá quien piense que somos pocos, pero que no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel, segurísimo. Ha explicado cómo son las movilizaciones, creo que incluso coincide con la acusación que tampoco ha podido determinar durante todos estos años y yo le pregunto cuál era de qué forma se convocaban o aparte de lo que sucedía cómo se impulsaban esas movilizaciones. Como creo que es ampliamente sabido básicamente Omnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña convocaban estas movilizaciones. Lo hacían siempre, estoy convencido, con un altísimo sentido de la responsabilidad. De hecho, en todas estas movilizaciones se ha evitado siempre la actuación de infiltrados que pudiesen protagonizar operaciones de falsa bandera. Es decir, que los organizadores se han preocupado de que hubiese siempre un servicio de orden que se hiciese siempre con el máximo respeto, con llamamientos constantes a la actitud pacífica, a la actitud no violenta. Y este ha sido el mecanismo habitual de llamamiento a estas movilizaciones. Usted ha explicado que ha venido a explicar como un punto de inflexión que creo que es la sentencia del estatuto. Sí, insisto, no es mi opinión, creo que es mía también, pero creo que es una opinión muy generalizada de que aquella sentencia provocó una situación de orfandad en la sociedad al carecer de una norma de gobierno que hubiese podido ser votada por los ciudadanos. De hecho, en aquella primera movilización relacionada en protesta de aquella sentencia una manifestación que iba bajo el lema Som una sesión nosotras da SIDIM, participó el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla y, por lo tanto, sin duda que marcó un punto de inflexión. No en mi caso personal, que yo ya era independentista, obviamente, pero sí en el caso de muchísima otra gente, porque aquí hay otra pregunta muy relevante. Si en 2010 los diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña éramos, aunque yo en aquel momento no era miembro del partido, pero éramos 10, ¿cómo puede ser que ahora sigamos más de 70? Algo lo explicará y, sin duda, no es mi capacidad explicativa. Seguro que no es eso. Seguro que habrá otras cosas. Bueno, pues entre las otras cosas está precisamente la silla vacía, la negación al diálogo, la devastación de la propuesta estatutaria, que hace que mucha gente se convenza que la mejor alternativa es una alternativa republicana, no por méritos míos, que soy el presidente del partido republicano, más republicano, de todos los partidos republicanos y desde hace más tiempo, sino que será mérito de alguien más. Bueno, pues este alguien más, yo creo, sinceramente, que es aquellos agentes políticos y sociales que se niegan absolutamente al diálogo o que impiden que las normas votadas en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, un conjunto importante de leyes sociales, sean de aplicación, porque esto rompe el pacto entre representados y representantes, entre ciudadanos y sus diputados y sus representantes políticos. Y en ese momento, entonces, en esa crisis que usted dice, ¿cuál es el cambio del proyecto o qué proyecto surgió? Bueno, entonces, se plantea una propuesta, se hace mayoritaria o empieza a hacerse mayoritaria una propuesta que era coincidente con lo que nosotros habíamos planteado tradicionalmente desde hacía décadas, que era consultar, preguntar, escuchar el voto de los ciudadanos y, en este caso, a través de una consulta popular. Y ese fue el proyecto que se genera en la legislatura que empieza en el 2012, que conlleva un pacto de estabilidad parlamentaria y un pacto que incluye la celebración de una consulta popular. De ahí se derivan aquellas peticiones a las cuales yo me refería anteriormente, reiteradas en el año 2012-2013 de transferencia de las facultades para poder celebrar dicha consulta y que en aquel momento fueron negadas, pero que, en cualquier caso, nosotros intentamos ejercer desplegando el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña porque creíamos que esto validaba perfectamente nuestra consulta. Que no fue impedida en aquel momento por el Ministerio Fiscal ni a nadie se le ocurrió decir que formaba parte de un plan de sublevación ni de nada parecido, porque, obviamente, no formaba parte de nada parecido. En todo caso, usted, como protagonista de algunas iniciativas de ese Parlamento, ¿puede explicar a la sala cuál era el sentido de la resolución de soberanía, esa del 5 barra 10 de enero de 2013? Sí, como intentaba apuntar antes y ahora tengo la ocasión de desarrollar, nosotros apelamos al principio democrático entendido como este mecanismo que obliga a las instituciones públicas a intentar dar respuesta a las peticiones ciudadanas que son mayoritarias o que al menos no son significativas, me remito al caso de Quebec y la actuación del Tribunal Supremo de Canadá, aquellas reclamaciones que en el marco de los derechos fundamentales, que en el marco de los derechos humanos, del respeto estricto a los derechos humanos, son suficientemente significativas dentro de una sociedad que se repiten suficientemente en el tiempo, que se hace de forma pacífica y, por lo tanto, este es el principio democrático. El principio democrático que queda integrado en los tratados de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿qué hacía aquella resolución del Parlamento de Cataluña? Referenciarse a los tratados europeos y referenciarse a este conjunto de valores, a estos valores que nos obligan a todos a trabajar para la convivencia, para el bienestar, para el progreso económico, social y cultural de nuestros ciudadanos, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hacía la dicha resolución. Y, por cierto, lo que hacemos siempre, lo que hemos hecho siempre y lo que seguiremos haciendo. ¿Sabe usted que esa resolución se anuló? Sí, se anuló por parte del Tribunal Constitucional en un giro copernicano, en un giro de 180 grados en su jurisprudencia, porque empezó a actuar no como un tribunal que limita las consecuencias jurídicas expost, sino como un elemento censor exante. Y yo estoy convencido de que, en cualquier caso, el Tribunal Constitucional lo que debería hacer, lo que le corresponde, es actuar expost, limitando las consecuencias jurídicas de una determinada decisión. Pues si no está de acuerdo con aquella decisión, que diga que no está de acuerdo y que es inválida. Pero no limitando el debate previamente, porque el debate parlamentario está protegido por la inviolabilidad en la opinión y en el voto de los representantes políticos. Y esta inviolabilidad está recogida en la tradición de las democracias liberales desde hace siglos, como mínimo, en el caso inglés, desde la revolución gloriosa de finales del siglo XVII. Por lo tanto, que los diputados puedan opinar es que ¿quién lo puede cuestionar? ¿Quién puede limitar el derecho de opinión? ¿Quién puede limitar una declaración de carácter político? En cualquier caso, podrá limitar las consecuencias jurídicas de un determinado hecho, pero no el debate. ¿Y ustedes, en ese momento en que se produce este hecho reconocido de cambio, de alguna forma, en que lo declarativo no se agota o lo jurídico no se agota en lo declarativo, ¿qué explicación vieron ustedes desde el Parlamento a ese giro que dice usted? Pues que la manera de entender el giro insisto desde mi punto de vista porque no puede ser desde el punto de vista de nadie más, pero creo que es compartido por muchísima gente, es que ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria, al menos en el ámbito parlamentario en la sociedad catalana, aquello que se había considerado que era válido, que era legítimo, que era permitido porque era minoritario, ahora empezaba a tratarse como algo que debía ser censurado, prohibido y que se debía evitar a toda costa. Y, por lo tanto, cuando hay la percepción de que hay algún elemento que pueda poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, el status quo generado en aquello que se ha venido a llamar a veces el régimen del 78, pues deciden cerrar el paso a cualquier opción de que haya debate sobre esta cuestión. Algo que, insisto, que creo que está fuera del ámbito competencial de un tribunal en una democracia no militante. De hecho, contradecía absolutamente la jurisprudencia que había generado hasta ese momento. Le voy a seguir preguntando por algunos productos parlamentarios. ¿Qué es el Consejo Asesor para la Transición Nacional y qué trabajo os realizó? Es un grupo de expertos a propuesta del entonces Gobierno de la Generalitat de Cataluña que hacía una serie de reflexiones sobre el derecho a la autodeterminación y sobre su ejercicio insisto, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista universitario casi, y que en ningún caso fue una guía una guía de actuación política porque de hecho desde Esquerra Republicana en concreto y junto con otros otros actores impulsamos por ejemplo el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, etcétera, etcétera, que intentaban apelar y que intentan apelar y que siguen intentando apelar a aquel 80% de la sociedad catalana y que nosotros trabajamos para que siempre sea más, aquel 80% de la sociedad catalana que dice reiteradamente que le gustaría que esta situación tuviese una solución política, que esta solución política pasase por el voto de los ciudadanos y que el voto de los ciudadanos fuese respetado. Bueno, pues hay una parte muy importante de la sociedad catalana que coincide con nosotros en estas tres cuestiones. Esta situación tiene que tener una solución política, esta solución política tiene que ser votada por los ciudadanos y el voto de los ciudadanos siempre que se enmarque como se enmarca sin ninguna duda en el marco de los derechos humanos debe ser respetada. Dice usted que... Respetada para buscar el marco de convivencia mejor. Es decir, si ustedes me lo permiten, yo en muchas ocasiones en sede parlamentaria, en el faristol parlamentario y fuera del parlamento, en muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española y lo he dicho muchas veces porque es verdad. Porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales, entre un reconocimiento entre iguales que sea el fruto de la voluntad democrática si así lo es por parte de los ciudadanos y si no lo fuese pues nosotros lo respetaríamos como lo hemos respetado siempre. Siempre. Porque en este sentido hemos perdido en multitud de ocasiones. ¿O no? Hemos perdido en multitud de ocasiones. ¿Y qué hemos hecho? Respetarlo siempre. Por lo tanto, ¿qué haremos en el futuro? Respetar si perdemos claro y al mismo tiempo pues democráticamente y pacíficamente y simpáticamente si se me permite pues intentar construir un proyecto político que sea suficientemente atractivo que sea suficientemente convincente que sea suficientemente justo que sea suficientemente bueno como para generar una mayoría democrática en su entorno. Habla mucho de votar ¿Contextualice? Es que las urnas acostumbran a ser una solución. Seguramente no son la única solución o no son el único instrumento de solución pero son imprescindibles en cualquier solución. ¿Y cómo vincula con la iniciativa de la ley catalana 10 barra 2014 de consultas populares? ¿Cuál era el objetivo de esa ley? Pues precisamente conocer la opinión de los ciudadanos en un escenario en el que la silla de delante en esta voluntad de encontrar una solución política seguía y siguió estando vacía pues encontrar un mecanismo para consultar la opinión de la ciudadanía en desarrollo de este artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que en aquel momento pues se permitió y en que en cualquier caso luego se debatió sobre si eso tenía que tener una consecuencia jurídica otra o la demás allá pero nadie se le ocurrió prohibir que la gente votase porque es que votar no es un delito en cambio impedirlo por la fuerza sí impedir por la fuerza que la gente vote eso sí que es un delito votar no es un delito votar no es un delito porque no está en el Código Penal y yo ya sé que aquí todo el mundo lo tiene claro pero seguro que tal vez es útil para los que nos están escuchando desde fuera es que no está en el Código Penal no sólo no está en el Código Penal sino que el legislador lo sacó del Código Penal explícitamente por lo tanto si votar no es un delito y en cambio impedirlo por la fuerza sí que lo es por eso en aquella consulta de noviembre de 2014 a nadie se le ocurrió impedirlo por la fuerza afortunadamente algo que no pasó por desgracia en 1 de octubre de 2017 ¿Pero cómo se plasmó el resultado de esa consulta? ¿Cómo valoró políticamente ese momento? Bueno sí ante el hecho evidente de que a pesar de la consulta la silla de la negociación que estaba en el otro lado de la mesa de negociación en la que nosotros estábamos sentados permanecía vacía pues y convencidos de que las urnas son un instrumento imprescindible en la solución de los problemas políticos porque como decía Winston Churchill o al menos se le atribuía a él alguien el otro día decía que se le atribuían frases que no es seguro que sean de él pero esta se le atribuye de que los problemas de la democracia se resuelven siempre con más democracia no con menos democracia ante este convencimiento ante esta evidencia de que las urnas forman parte de la solución ante la evidencia de que la silla de delante continuaba vacía pues buscamos otro mecanismo de refrendo democrático de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente y en este caso fue en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que se buscaba que fuesen unas elecciones que permitiese que los ciudadanos expresasen sobre la continuidad de este proyecto político y que otorgaron una amplia mayoría parlamentaria Estamos entonces en las plebiscitarias ¿cuál fue ya no podemos intuir cuál fue el programa político que se habló que se votaba? Sí el objetivo de aquel programa político y de aquellas candidaturas que obtuvieron aquella mayoría parlamentaria era precisamente la celebración de un referéndum la consecución el trabajo trabajar por la posibilidad de que los ciudadanos pudiesen expresarse democráticamente sobre la conveniencia o no de una república catalana Le voy a preguntar por los actores políticos de ese momento ¿habían escogido ustedes los cargos del gobierno o la presidencia del parlamento de esa nueva legislatura? Depende había algunos que sí y otros que no entre los que sí por ejemplo había un compromiso alrededor de quien ocuparía la presidencia del gobierno o algún otro cargo de gobierno ya había un compromiso previo que si se obtenía de aquella mayoría pues se organizaría de aquella manera que luego no acabó siendo porque las mayorías parlamentarias así lo determinaron pero por ejemplo había otros casos del señor Artur Mas en cambio en otros casos no estaba previsto que en caso de que hubiese la mayoría suficiente quien ocuparía aquel cargo por ejemplo el caso de la presidencia del parlamento de Cataluña no estaba determinado quien sería y fue a posteriori de las elecciones que se le ofreció que fue escogida que fue elegida la presidenta Carma Furcadell la cual se había incorporado a la candidatura sin saber que acabaría siendo presidenta del parlamento y que se había incorporado a la candidatura después de haber finalizado su mandato en la Asamblea Nacional Y en esa legislatura en la ONCE se produce también una trascendente resolución que es la primera la del inicio del proceso político como consecuencia de las elecciones ¿Qué significado tenía esa resolución? Pues la de dar cumplimiento al mandato democrático que nosotros entendíamos que se derivaba de las elecciones parlamentarias que habían constituido aquella mayoría y del mandato que entendíamos que se derivaba o del espíritu que se derivaba de la consulta del 9 de noviembre de 2014 que era una manera de expresar el contrato entre representantes y representados era una manera de explicitar esta responsabilidad de los gobernantes y de sus electores y de cumplir el mandato que estos electores nos habían dado a través del programa electoral que era un programa electoral explícito conocido por todo el mundo con una mayoría parlamentaria amplia con una actividad parlamentaria transparente por lo tanto cualquier acusación de que esto se hacía de forma poco transparente o bajo poca luz no se puede sustentar por ninguna parte porque todo era público todo absolutamente todo los programas electorales las decisiones parlamentarias las resoluciones parlamentarias los votos todo 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 es actividad política actividad política legítima legítima sustentada en programas electorales legítimos que nadie ha discutido nunca ¿qué íbamos a hacer? pues intentar cumplir con el mandato electoral intentar cumplir con el mandato democrático con el democratic mandate que teníamos por parte de la sociedad y que era mayoritario en el parlamento le voy a preguntar por y siempre con el espíritu al cual me refería antes de aquel principio democrático de aquellos tratados fundación de la Unión Europea de aquel pacto internacional de derechos civiles y políticos del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de Naciones Unidas etcétera etcétera siempre en este marco lo repito y lo reitero por si acaso alguien no lo quisiese entender pero pero es que es evidente pero por si acaso yo lo reitero mire una cuestión más allá de la discusión sobre el alcance de la inviolabilidad le pregunto en el 2015 cuando ustedes votaban en el parlamento ustedes entendían que esa actuación estaba cubierta por la inviolabilidad por supuesto sí el debate parlamentario el voto de los parlamentarios la actividad parlamentaria debía ser respetada insisto si si quien sea un tribunal en este caso el tribunal constitucional quiere limitar alguna consecuencia jurídica de alguna decisión es evidente que puede hacerlo pero es evidente que el debate debe ser preservado en la acusación se les achaca perseguir la independencia de Cataluña yo lo pregunto lo cual lo cual es tremendo porque porque es que la independencia de Cataluña no solo es legítima sino que donde se prohíbe donde está prohibido que que trabajar para de forma pacífica para la independencia de Cataluña sea un delito donde está no está en ninguna parte no está en ninguna parte no es un delito me refiero a lo que decía anteriormente es que nada de lo que hemos hecho es un delito votarnos un delito celebrar un referéndum no es un delito no está en el código penal el legislador lo sacó explícitamente del código penal trabajar pacíficamente para la independencia de Cataluña no es un delito nada de lo que hemos hecho es un delito y entonces y ahí entiendo que hay quien quiera confundir una cosa con la otra pero pero la evidencia es evidente y valga valga la redundancia y la pero grullada y ahora en sede parlamentaria que es de lo que estamos hablando aparte de sus programas políticos históricos en el parlamento se había hecho alguna resolución antes de esta del 2015 hablando muchas veces muchas veces en muchas ocasiones el parlamento de Cataluña se había pronunciado a favor del derecho de autodeterminación como mínimo como mínimo desde desde 1989 en una resolución luego han habido otras muchas resoluciones en este sentido cito aquella la del 89 como ejemplo en la cual se explicitaba que a pesar del pacto constitucional derivado de la salida de la dictadura franquista y del inicio de un nuevo periodo de transición democrática etcétera etcétera el pueblo de Cataluña no podía renunciar al derecho a autodeterminación precisamente porque es un derecho irrenunciable y por lo tanto ha habido muchas declaraciones parlamentarias en este sentido en muchas ocasiones ¿tuvo usted conocimiento del dictado de la sentencia del tribunal constitucional la 259 del 15 que anulaba esa resolución de esa legislatura la primera la 1 barra 11 sí insisto lo que pasa es que el debate parlamentario y una declaración parlamentaria una declaración política en el parlamento no puede ser no debería poder ser limitado ¿por qué? porque porque el marco constitucional el bloque constitucional debería poder asumir o sea tiene que asumir desde mi punto de vista y debe poder asumir y debe asumir el derecho a la autodeterminación en el sentido de que la constitución desde mi punto de vista se obliga a sí misma a incorporar los tratados internacionales artículo 96.1 si no me equivoco yo no soy especialista en el ámbito del derecho pero creo no equivocarme y se obliga a sí mismo a interpretarlo según los principios del derecho internacional artículo 10.2 por lo tanto desde nuestro punto de vista atendiendo que es un derecho reconocido en el ámbito institucional ya me he referido a ello anteriormente debe ser asumido porque la constitución se obliga a sí misma a asumir estos tratados internacionales y a interpretarlos según el derecho internacional y los ejemplos que he puesto creo que son múltiples reiterados y que no ofrecen ningún lugar a duda que en las democracias occidentales se reconoce siguiendo en el ámbito parlamentario se reconoce más allá más allá insisto de que explícitamente sea reconocido o no sea reconocido se reconoce en el sentido de principio democrático se reconoce en el sentido que ante una petición reiterada y mayoritaria y pacífica de la sociedad tiene que darse una solución política y así se ha dado en muchas democracias cuando ha sucedido esto que es lo que sucede en Cataluña y sucede en España Siguiendo en el ámbito parlamentario ¿se acuerda usted de la resolución 5 barra 11 la que creaba una comisión de estudio del proceso constituyente? ¿Qué sabe de...? Sí no recuerdo con detalle el contenido de la resolución y de la comisión pero en cualquier caso la comisión era una comisión de estudio a la que no se opuso en su creación no se opuso ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña ni siquiera el PP se opuso a una comisión de estudio luego la comisión de estudio fue tumbada por el Tribunal Constitucional cosa que desde mi punto de vista vuelve a demostrar que estamos ante una situación de persecución de las ideas de la diferencia política de la disidencia política porque aquello que se anula no es una resolución no es una votación no es no se anula una comisión de estudio una comisión de estudio los parlamentos no pueden hacer comisiones de estudio era una pregunta retórica pero creo que se entiende creo que es mi respuesta vaya no sé si en algún momento pongo un poco demasiado de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio que no me dejarán hablar y por lo tanto claro tengo ganas de expresarme toda la vida me ha gustado hablar ahora que puedo hablar para acabar un poco con el tema del parlamento le quería preguntar ¿cuál era la dinámica de coordinación política entre el gobierno y el parlamento en esa época? sí la habitual entre cualquier gobierno y cualquier parlamento es decir la mesa del parlamento y el parlamento regulaban su propia actividad los miembros del gobierno algunos éramos diputados otros no los que éramos diputados participábamos muy escasamente en la actividad parlamentaria porque teníamos funciones de gobierno y en cualquier caso nuestra actividad era responder preguntas en las sesiones de control o participar en las votaciones y el parlamento no tenía ninguna participación en la actividad gubernamental nadie ni de grupos parlamentarios ni de la mesa del parlamento participaban en las sesiones de gobierno y las votaciones o las decisiones que tomase el parlamento desde una perspectiva política podían ser cumplidas o no por el gobierno como es habitual en cualquier democracia pero pregunto por ejemplo específicamente es decir yo no sé los miembros de la mesa del parlamento participaron en la reunión del día del referéndum o la sesión de presentación de los resultados no 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 los miembros de la mesa del parlamento no participaban en todo este tipo de actos o de hechos porque no formaba parte de su ámbito competencial de su ámbito institucional habitual pero iban a las movilizaciones a veces los miembros de la mesa por ejemplo yo entiendo que los miembros de cualquier mesa parlamentaria del mundo pueden participar pueden asistir a actos públicos de todo tipo en cualquier caso es habitual y así se hacía también por parte de los representantes de la mesa del parlamento de Cataluña es habitual que los miembros de la mesa por ejemplo no acostumbran a tomar la palabra en actos públicos por respeto a la institución que representan y esto es lo que hacían o lo que hacían los miembros de la mesa en aquel momento exactamente igual que en cualquier democracia de tipo medio o alto o altísimo ¿Cómo surgió la idea de realizar el referéndum? ¿Fue una cuestión de confianza planteada por el presidente? Bueno efectivamente hubo un debate presupuestario ayer también hubo uno en el Congreso de los Diputados por lo tanto todo el mundo tendrá fresco hubo un debate parlamentario que acabó como el debate de ayer que acabó con los presupuestos tumbados lo explico con una cierta sonrista a pesar de que el que defendía los presupuestos era yo pero la mayoría parlamentaria pues no sustentó no apoyó aquellos presupuestos y fruto de la pérdida de la votación había seguramente una posibilidad que era la de convocar una moción de confianza pedir una moción de confianza al Parlamento y esta moción de confianza fue acompañada precisamente por la propuesta de un referéndum que surgía de la mayoría parlamentaria de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y esta propuesta de un referéndum tuvo un amplio apoyo no solo en aquella mayoría parlamentaria sino mucho más allá como se demuestra en el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir en el Pacto Nacional por el Referéndum en el que participaban entidades de todo tipo y personas y personalidades de toda ideología de toda tradición política que en muchos casos nada tenían que ver con los de la mayoría parlamentaria por lo tanto generó un amplísimo consenso un amplio apoyo en la sociedad mucho más allá de la mayoría parlamentaria ¿El Parlamento otorgó la confianza? Sí, el Parlamento otorgó la confianza y aquella otorgación de confianza no fue recurrida por nadie aquella otorgación de confianza que incluía un referéndum nadie la recurrió a nadie se le ocurrió recurrir a aquella votación parlamentaria como como es y debería ser y debería haber continuado siendo normal y entonces seguidamente ¿cómo se organizó ese referéndum? ¿Qué hicieron ustedes? Sí, hubo un acto de presentación creo que en el Teatro Nacional de Cataluña si no me equivoco el 4 de julio en el cual se presentaba la ley en relación al referéndum luego a finales de agosto se registró la ley de transitoriedad y ambas leyes fueron aprobadas en el Parlamento de Cataluña los primeros días de septiembre de 2017 por cierto aquel episodio fue acompañado de un intento de reforma del reglamento del Parlamento que fue acusado bueno recibió todo tipo de vituperios aquella propuesta de modificación del reglamento se llevó al Tribunal Constitucional quedó bloqueada la propuesta de reforma del reglamento y luego el Tribunal Constitucional la consideró perfectamente válida por lo tanto estas argumentaciones a menudo apocalípticas pues se han demostrado que no tenían sustento alguno durante ese tiempo usted siguió recibir la información de las querellas que se iban presentando a raíz de de la anulación de distintas resoluciones si seguíamos bueno y por ejemplo con particular con particular interés o preocupación o curiosidad intelectual aquellas que iban referidas por ejemplo a la presidencia del Parlamento que se le prohibía o sea se le exigía que prohibiese determinados debates cuando es evidente que no corresponde a la mesa del Parlamento prohibir un debate o no prohibirlo y que además la Cámara el Parlamento en sesión plenaria decide sobre los debates que tiene y por lo tanto sí la seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía la tradición de respeto hacia la forma de organización de un Parlamento hacia la forma de organización de los debates parlamentarios a la libertad de debate a la libertad de debatir incluso de votar de hacer declaraciones políticas nos seguíamos con mucha preocupación y también tuvo este conocimiento de esa querella que se presentó en mayo del 2017 por malversación por el acuerdo marco para comprar urnas señor letrado vamos a quedarnos en la querella que se presentó en 2017 por malversación vamos a abrir un paréntesis para que podamos descansar y seguimos luego con el interrogatorio lástima ahora que íbamos lanzado luego luego muy bien abandonen la sala por favor a las 12.30 seguimos un paréntesis